Hola, ¿cómo están? Soy el señor Agarrobo y estamos acá una vez más en Minecraft, en la 1.20, viviendo entre cerezos. Sí, porque encontramos los cerezos, ya no hay que encontrarlos más, así que ahora vamos a pasar una nueva etapa de esta serie que es viviendo entre cerezos. Si me escuchan un poco raro es porque estoy con un resfrio que flipas, así que bueno, eso. Cuestión, me quedé acá en este espectacular bioma que encontré de cerezos, gigante. Tengo planeado hacer una casita por acá, una casita estilo como japonés. Voy a seguir un tutorial después, cuando tenga las cosas, materiales y todo, la vamos a construir. Es un tutorial de un youtuber que es muy bueno haciendo construcciones, así que vamos a hacer eso porque prefiero que quede lindo y no tendré que andar improvisando. Vamos a plantar los ganditos. Cuestión, vamos ahora a dejar un poco todo esto que es un caos. Vamos como a poner un lugar, a ver, por acá. Florcitas. Vamos a hacer una mesa de crafteo. Esto lo pongo, vamos a activar acá. Ponemos el horno. Tenemos carbón acá, no tengo antorchas me parece que vamos a tener que hacer. Tengo palitos. Hacemos palitos. Queremos un poco de antorchas. Se está haciendo de noche, vamos a dormir. A ver, hay que hacer un... Un cofre, dos cofres. No tengo espacio para nada. Vamos a dormir. Ok. Eh... Un segundo. Necesito ver... Tirar alguna cosa. Tiramos esto. Hacemos madera. Hacemos un cofre. Ok. Y... Vamos a hacer otro más. Vamos a seguir guardando las cosas. Cerezos. Ese carbón lo dejo acá. Bien. Lápiz lazuli. Esmeraldas. Un montón de emeraldas. Tenemos para hacernos un pico de diamante. Genial. Hierro. Bueno, tenemos la armadura completa de hierro por ahora. Está bien. El escudo que lo tengo que guardar. Palitos. Pociones de respiración acuática. Todas esas son cosas que encontré viajando hasta acá. Esto vamos a convertirlo en unos lingotes. La música acompaña muy bien. Me gusta. Esto por acá. Vamos a hacer un pequeño... Manzana dorada. También por acá. Corazón del mar. Por ahí. La destiladora también. La manzana... Las zanahorias también. Pepitas de oro. Bueno, un lingotito. Ok. Esto ahora lo vamos a plantar. TNT. Esto lo voy a convertir... Uy, es un montón. Bueno. Hacemos pan hasta que no hubiese un mañana. Como si no hubiese un mañana. Ahí está. Ahí está. Guardamos esto. Este pico... Es interesante este pico de oro. Porque, bueno, el oro se acaba rapidísimo. Pero este tiene durabilidad 3. Así que... No estaría de mal usarlo un poquito. La balsa de bambú también la guardamos. Caña de pescar. Bueno. La ballesta... Bueno, pero no tenemos flechas. Así que la voy a guardar. El bambú. Ahora hay que plantarlo. Este pico lo que tengo por acá. Comida acá. Voy a hacer... Voy a hacer... Una asada. De hierro. Perfecto. Así plantamos estas cosas. Tenemos la antorcha acá. Bien. Vamos a plantar el bambú. Ahí lo había plantado. En el capítulo tenía un poco... Tornositas. Pero voy a plantar más todavía. Vamos a plantar así como... En las... En la heladera, digamos. En la montaña. Acá hay una cueva. ¿Es una cueva que sale del otro lado? Oh, sí. Bien. Acá... No me quiero perder tampoco del lugar, ¿no? Vamos a poner una antorchita por ahí. Vamos a bajar acá un poco. Lo que voy a hacer es... Mientras... Hacer un... Unos baldes para ir a buscar agua. Ok. Voy a hacer dos. Dos baldes. Perfecto. Voy a buscar agua. Voy plantando esto también. Ponemos esto por acá. Esto... Vamos. Májamos Aguita Perfecto Volvemos a subir Habrá que hacer Hay bastantes materiales en la montaña Eso está bueno Habría que hacer una especie de escalera Acá Para poder subir y bajar fácil Pero bueno Por ahora no es tan necesario Vamos a hacer agua infinita arriba Disculpen Acá estamos Una gripe terrible Hay como una ola de gripe en Argentina Ahora que no hay COVID Aparece la gripe con toda Pero siempre Hay que jugar Minecraft Ok Puedo plantar estos últimos bambú Los guardo No pasa nada Voy a hacer el Por acá El agua infinita No me gusta mucho ese hueco Lo importante Tiene como un color Un color más clarito acá Saco esto Esta tierra Guardamos los baldes Ok Guardamos el bambú Vamos a Ah no Los baldes no Los necesito otra vez Porque necesito hacer un mini cultivo En algún lado A ver Donde lo hago Esto es provisorio Pero Ok Estoy de vuelta Corte un milisegundo Para estornudar Bien Vamos a hacer acá A ver Esas florditas Es interesante Porque ocupan Un poquito de bloque Ahí Y pueden servir Para alguna cosa más De técnico O algo interesante Para hacer Seguramente Aparte Ocupa Muchísimo lugar Pero bueno Dan tinte Aunque sea Así Dan tinte De rosa Vamos a Sacar la tierrita Aquí Ok Ponemos agua Ponemos Agua Agua Y agua Agua Y agua Plantamos Bueno Aramos Mejor dicho Y vamos Y vamos A dormir Todavía Guardamos Los baldes Las flores Dormimos Ahora Sí Perfecto Y voy a plantar Voy a plantar Esto Papitas Y zanahorias De este lado Por lo menos Para tener Algo Bueno Quedo bastante Parejo Cuando crezcan Las papas Trigo Trigo No voy a plantar Ahora Me da igual Tengo un montón De pan Guardamos La Asada Guardamos La tierra Esto Por aquí Esto Va a Arriba Bien Bien Ahora El plan Voy a construir La casita Acá En este En este Pequeño Llano Puedo sacar Un poco De esta tierra De acá Para que quede Más llanito Y un poquito De acá También Tal vez Para que haya Más espacio Pero igual No es No es Tan Tan Super Grande La casa Tengo Que conseguir Bastante Madera Porque El Principal Material Es Madera Y El Diseño Original De esa Casa No Es Con Madera De Cerezo Porque Cuando Se Hizo No Había Todo No Estaba La 1.20 Todavía Así Que Pero Yo La Voy A Hacer Con Esta Madera Porque Obviamente Para Eso Estoy Acá Y Queda Muy bien Lo quiero Probar Un segundo A ver Sin corteza Queda Así Ok Hay Una Parte Que Hay que Hacerla Hay que Hacer Como Pilares Pero Creo Que Voy A usar Directamente Esto Que Queda Bien Que Son Más Oscuros Pero La Corteza Está Estoy Sacando De Este Árbol Voy A poder Plantar Cerezos Hasta El Infinito Subimos Ok Bueno Bueno Esto Igual También Lo Podemos Sacar Ya Que Hay que Conseguir Madera Después Podemos Plantar A todos Los Árboles Que Queremos Donde Parezca Bonito Perfecto 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 Y este También Necesitamos Un montón También Voy A usar Otro La construcción Tiene Dos tipos De Madera La Original Una Más Oscura Y Otra Más Más Clarita Para Lo que Sería Lo Que La Normal Digamos Y Una Más Clarita Y Después Detalles Más Oscuros Pero Vamos A usar De Cerezo Principalmente Pero Para Los Detalles Más Claros Vamos A usar Madera De Bambú Esa Es La Idea O sea Que Tenemos Los Dos Nuevos Estilos De Madera Vamos A usarlos Todos Y Aparte Pega Bastante Bien Bien Oriental El Bambú Los Cerezos Me parece Perfecto Ok A ver Si Ya Se Empieza Deshacer Si Bueno Tenemos 54 Son Como Doscientos Y Pico Pero Van A Ser Más Vamos A ir Guardando Y No Lo Que Voy A Hacer Es Hacer Otro Cofre Para Ir Juntando Todos Los Materiales Que Necesitamos Para La Casita Y Otro Más Esta Y Ahí Vamos Guardando Todo Esto Perfecto Logro Te Decer Eso Lo Voy A Guardar Y Perfecto Bueno Vamos A Déjenme ver Un Segundo Vamos Vamos Finalizar El Vídeo De Por Acá Porque Tampoco Tengo La Voz En Tantas Condiciones Como Para Seguir Así Que Vamos A Dejarlo Por Acá Y Seguiremos Con La Construcción De La Casita En El Próximo Capítulo Yo Creo Que Acá Entras Sí Porque No Es Muy Grande Voy A Sacar Tal Vez Este Árbol De Acá Pero Acá Va Queda Bastante Bonito Así Que Nos Estamos Viendo En Un Próximo Episodio De Viviendo Entre Cerezos Y También En Los Próximos Episodios De Las Otras Series Activas En El Canal Así Que Nos Estamos Viendo Pronto Ya Saben Se Pueden Suscribir Al Canal Y Dale Like Al Video Eso Me